¡Hola chicos y chicas! No voy a mostrar mi cara porque... ¡Ay, YOLO! Lo único es que si me prestan atención quiero mostrarles algo. Que aquí en la caja de comentarios me puedan escribir cualquier cosa, un reto o algo. Pero yo quiero un reto, háganme. O una pregunta, no sé de qué hablo porque... Miren, en el próximo video se voy a hacer como... Voy a mostrar la casa nueva de mi hermano. Vamos a ir hasta allá y espero que les guste. Pero díganme preguntas de qué hablo, no sé... Díganme. Esto es mi corte de este video, así que... ¡Chao! Espero que les guste el otro video. Que viene. ¡Chao!